Y vinimos a la tienda de Lolo porque él nos da buen precio Vamos a comprar este Comedera para llevarle a nuestros hermanos de allá de Arcelia Guerrero Gracias a Lolo que todo el tiempo nos ha dado, nos ha apoyado con esto Ahí cuando ocupes este Comedera pues ven con Lolo Aquí en la tienda de Altamirano Mira nomás que Viene bien surtido para que Lleves Comedera para tu casa Él está apoyando a las personas Afectadas ahora en Arcelia Nos da Muy buen precio, nos lo da al costo Nos regala Algunos artículos a veces Productos como tomates y eso Para llevar Aquí estamos con nuestro buen amigo Lolo Que todo el tiempo nos ha estado apoyando Mira en este caso, ayer nos regalaste una caja llena de Y tomate Y hoy otra vez Aquí este Pues llevamos Comedera Para nuestros amigos de Arcelia Aquí tenemos la cabineta bien llena Allá De colchonetas también Poquitos a veces nos matan a nosotros ¿Eh? Sí, las fotos a veces nos matan un poquito para que nos llegaran a la casa Sí, el río, estás a bordo del río Cuxamala Muy bien Si ten, si puede agarrar con los dos o no? Si, ten, ten A ver A ver Espérame Lolo Ahorita tengo Ahorita lo agarro Lolo Coméntales ¿Dónde estás ubicado? A la gente que se está mirando ahorita en vivo Ah Pues estoy Más reconocido Cuando están en el combi de Arcelia ¿Dónde de Arcelia? Adelantito En la esquina con Cayón Allende Más seguro que Ajá La que está aquí en la vuelta O sea, lo mismo O sea, tienes toda la esquina De todas las esquinas de ustedes Esta y la de la vuelta La de la vuelta Ah Más reconocido están las mancheras Ahí es bien más reconocido Oye, pues este Seguro que hay gente O sea, aquí para las comas Sí, ya no sé qué Gracias Agradecemos a Lolo La verdad nos está apoyando muchísimo Ayer llevamos este Comedera Para nuestras Personas que están afectadas Ahí en Arcelia Y hoy vamos a llevar más Estamos llevando más De Lo que es chiles verdes ¿Qué nos viste? Chiles verdes Papas Chiles de papas Cebolla Aquí Aquí dice Ahí Más que nada con ustedes Ahorita no estoy ganando mil pesos Dice Él nos está dando Al costo O sea, él Y nos donó Una caja De fitomate Y ayer igualmente Entonces Aparte de que nos lo está dando Al costo Él Él sí nos está apoyando Muchísimo Y no es la primera vez Que nos apoya Nos apoyaron varias veces Cuando hemos regalado Descensas a las personas Agradezco mucho Él sí, porque también Tienes gasto Él tiene que pagar Empleados Tiene que pagar luz Tiene que Pues es bastante gasto Tener una tienda De abarrotes Vamos a dar un pequeño recorrido Para que sepan Donde está la tienda ¿Dónde está la tienda? ¿O grabe? Sí Pues sí Amigos Aquí encuentran De todo 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 Lo que busquen Aquí lo encuentran Desde Coméntale Vende también Por mayoreo Vende por mayoreo Por mayoreo Y menudeo Esta tienda Se encuentra En Ciudad Altamirano Guerrero En Ciudad Altamirano A ver Aquí hay un testimonio De una clienta Buenos muchachos Buenas Personas bonitas Te atienden muy bien Te atienden muy bien ¿Cuántos años Tiene más o menos Usted comprándole A la tienda Aquí de Lolo? Como unos 20 años ¿De dónde es originario Usted? Soy de Pocitos de Catana Pocitos de Catana Gracias Un testimonio De doña María Doña María Doña María De Pocitos de Catana Y de aquí Vienen muchos clientes De otros lugares Muchos clientes Vienen Y se llena ¿Ves? Ahorita en la hora Pito Viene otra señora Mira ¿De dónde viene usted? ¿De qué Pocitos? Una carriada ¿Verdad? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Le hablamos ¿Mayonesa? ¿Dónde está la caja de plata? ¿Dónde está? ¿Mayonesa? ¿Dónde está la caja de plata? ¿Dónde está la caja de plata? ¿Dónde está la caja de plata? Nos llevamos un chile de vinagre también ¿No? Un poco pesó ¿Qué es? Aquí encuentran de todo amigos Tiene de todo Este muchacho Él no está ganando ningún peso Él no está dando las cosas Al costo Como a él le salen Y aparte también Nos está apoyando Con este Con una caja de fitomates Ella nos apoyó Con una caja de fitomates Y este Y hoy otra vez Gracias a Amareli Que nos mandó por ahí Este Doscientas estrellas Muchísimas gracias A las personas Que nos están apoyando Marcelli Marcelli A Marcelli Molly Ajá Gracias por las doscientas estrellas Agradezco muchísimo Créeme Este Todo ese Este apoyo Que nos están dando Ustedes también Cada uno de ustedes Pues este Nos ayuda a nosotros Está muy carísima La gasolina Ahorita andamos Estamos viendo diario Para Arcelia Está aproximadamente Una hora de Ciudad Tamirano Aparte de Arcelia Pues andamos Este Comprando las cosas Para arriba y para abajo Y pues si Es un gasto Este La verdad que también Nosotros no comemos Ni muy bien Por este Por andar a este Haciendo esto Y lo hacemos De todo corazón La verdad Lo hacemos de todo corazón Porque hoy por ellos Y mañana no sabemos Posiblemente por nosotros Entonces este Pues Muchas gracias A cada uno de ustedes Este Ahorita hace ratito Me contactó No, ayer me contactó Una señora De Arcelia Les comento Voy a poner hasta la cámara Para acá Me comentó una señora Me contactó ayer La señora de Arcelia Nos va a prestar Sí Nos va a prestar Este Mesas Nos va a prestar Unas lonas Nos va a prestar Unas parrillas Nos va a prestar Un tanque de gas Nos va a regalar Unos garrafones de agua Para hacer la comida Nos va a regalar Aguas Nos va a regalar Refrescos Bueno Esta señora De muy buen corazón Dice que tiene un gimnasio Ahí Apenas salió En un gimnasio En Arcelia Este A rato voy a estar Platicando El nombre de ella Y el nombre De su negocio Que tiene ahí En Arcelia Ella nos va a regalar Nos regaló Garrafones de agua Para hacer el comer Nuevamente repito Nos prestó Las mesas Nos prestó Sillas Nos prestó Argonas Nos prestó Una parrilla Nos prestó Aquí se pueden venir A surtir su fruta Fresquecita Amigos Aquí hay desde Uvas Peras Duraznos Guayabas Manzanas Mandarinas Manzana Roja Amarilla Y verde Los plátanos Bien Sabrosos Fresquecitos Para darle de comer A las familias Por unas semanas Si es posible O dos Si es de que Si usted está buscando Donde venir a surtirse Por mayoreo Y menudeo Les recomiendo Aquí Vengan con El buen amigo Lolo Allá está la avenida Un comentario Muy importante Nancy Coméntales De lo que Estábamos hablando Ahora en la mañana De que Es quien me manda Muchos mensajes Que vaya a ver A las personas Y que Oh si Comentarles Amigos Nada más Este Nos llegan Muchos mensajes A la página Que vayamos a visitar A fulanito Que tal Colonia Amigos Nosotros No conocemos Arcelia Mucho menos Conocemos A cada una De las personas Nosotros Apoyamos La caminata Blanca Nosotros Apoyamos De todo Corazón Apoyamos De todo Corazón Amigos Pero que Se arrimen Nosotros Normalmente Publicamos A donde Vamos a estar En este caso Pues ya saben Que vamos a estar Allí En la colonia Las palmitas Ahí se puedan Arrimar Sin ningún Problema Le damos Un apoyo Ahí les damos Su apoyito Con muchísimo Gusto Pero Pues si Queremos Que nos Entiendan Esa parte Nosotros No podemos Andar Casa Por casa Llevándoles Su ayuda ¿Por qué? Porque nos Tardaríamos Muchísimo Más Y nos Tardamos Mucho Que se Reúnen En un Solo Sitio Ahora Imagínense Si vamos Casa Por casa Pues no Vamos A terminar Ni en Una Semana Entonces Pues ustedes También pongan Algo De su Parte Nosotros Estamos Dispuestos En apoyarlos Pero también Ustedes Reúnanse En su Calle En su Colonia Reúnanse Hagan Un Un grupito De Whatsapp Reúnanse Y Pónganse En contacto Conmigo Y ya Nosotros Vamos Y le Llevamos La ayuda A su Colonia O a su Calle Pero Como dice Nancy No podemos Ir Casa Por casa Repartiéndoles Comedera Por favor Entiéndanos También Ustedes A nosotros Y como Estábamos Comentando Ayer Nosotros Lo estamos Haciendo De todo Corazón Nosotros No somos Ninguna Empresa Nosotros No somos Ninguna Institución De beneficios O de ayuda Nosotros Lo estamos Haciendo Somos Como tú Que Estamos Recaudando Fondos De algunos De nuestros Seguidores Que nos Están Apoyando Económicamente Para Llevarles Comida A cada Uno De ustedes Son Personas Que Trabajan Día Que Que se Ganan De comer A sus Hijos Por Mandarnos Ese Dinero Para que Nosotros Compramos Compramos Comedera Para darle A ustedes Espero Y nos Entiendan ¿Verdad? Entonces Nosotros No somos Ninguna Institución Nosotros No Este Beneficio No viene De De algún De algún Recurso Del gobierno No 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 Es Dinero Que sale De nuestros Bolsillos Para darle A ustedes Este Algún Taquito O Darles De comer O Llevarles Algún Apoyo Ahorita Nancy Les va a grabar Allá Como llevo La camioneta Llenísima De Este De Colchonetas De colchonetas Entonces Este Por favor Comprendan Y entiéndanos Este Y esta ayuda Es para las personas Que realmente Lo necesitan No es para Que se beneficien Algunas otras personas Que realmente No necesitan eso Entonces Este Hay que entender Hay que ser conscientes De que hay que darle Dejarle El apoyo Que llevamos A la gente Que realmente Si se afectó Con 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 Las inundaciones De Arcelia Así es Amigos Hay que tratar De ser muy conscientes En esa parte Recuerden Que posiblemente Ahorita Y a nosotros Nos pueden Engañar En decir No pues Si yo fui Afectado Una cosa Es de que Les haya entrado El agua Y otra Muy diferente Que se haya Dañado En ese caso Su cama Su ropero Su lavadora Que se yo Recuerden Que Dios Todo está viendo Más que nada Amigos Todo 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 Está viendo Dios Y posiblemente Ahorita Ustedes Puedan adquirir Esa colchoneta Pero más adelante Pues Ahora sí Que viene La recompensa No tan buena Por haber adquirido Algo Que posiblemente No necesitaran Ustedes Hay que ser Muy conscientes En eso Por favor Amigos Nosotros Lo hacemos De todo Corazón Las personas Que nos apoyan También Lo hacen De corazón Pero Pues sí Hay que Comportarnos A la altura Hay que ser Conscientes Que algunas Personas Pues sí Lo perdieron Todo Y Que realmente Lo necesitan Pues aquí Llevamos Un poco más De colchonetas Por ahí Estaba escuchando Que Lolo Creo que nos dio Una caja De aceite También La cual Pues no No nos cobró Esa la está Regalando Él Ahorita Voy a Acerciorarme Porque vi Que subieron Una caja Y aceite Nosotros No teníamos En lista Muchísimas Gracias A todos Por ahí Este Por estar Dejando Su comentario Si es Este Pues lamentable Lo que pasa La situación Con la naturaleza Ahora sí Que no Ahí no podemos Hacer nada Más de que Tomar Precauciones Para que no Haya Pérdidas Humanas Me comentaba Unas señoras Ayer Pues que la gente El consuelo Que les da Que Pues qué bueno Que tocó En las cosas Y no en ellos Dice Pero pues no saben Con qué sacrificio Nosotros nos hicimos De nuestras cosas Dice Para comprar Un colchón Está súper caro Dice Y ese es el consuelo Que nos dan Es que no hay palabras Para decirles La verdad No No lo hay Entonces pues Sí se entiende Que les duelen Sus cositas Pero Pues yo creo Que nada comparado Como perder A un ser humano Ah sí Magde Nos está apoyando También Este Nos apoyó Con una caja De aceite Nos apoyó También con Un bote De chiles De vinagre De los grandes Este bote ¿Cuánto estamos hoy? Vale arriba De 100 pesos Y Pues sí Nos donó La caja De aceite Los jitomates Lolo está apoyando Como alrededor De unos mil Dos mil Pecitos De Ya con el despuesto Muchísimas gracias Lolo Gracias Bueno Bueno Que les quieras Comentar A la gente Más que nada Para los bonificados Yo también pasé Por eso Con los chicos Eran los primeros Que nos centraron El agua Sí Ahí estuvo La casa Y a veces Gracias A Dios Ya Ya Saben Lo que Es sufrir Sí Y están Sabieron lo que Era dormir En el caño Por el agua Que eran los primeros Llegar ejército Y pesaban las cosas Sí Todo se va Trabajando Todo se va Pues invitarlos Amigos Invitarlos a que vengan A hacerle el consumo Aquí a Lolo Él pues está apoyando Bastante Siempre ha apoyado Lolo Si ocupamos más Nos echan la mano Yo creo que Lo menos que podemos Hacer como Como paisanos Como Gracias Lolo Gracias Pues venir A hacerle el consumo Aquí a ese muchacho Aparte de que Da los precios Accesibles En todo lo que vende Pues vende Por mayoreo Menudeo Según Pues usted lo requiera Considero Que hay que apoyar A las personas Que pues también Apoyan En este caso Este muchacho Siempre nos ha Apoyado Yo creo Que lo más cordial Sería Hola Volverle Pues ahora Si que de alguna Manera Lo que él aporta Comprándole Sus productos O como ves Y también Si Esa es la manera Como nos pueden Apoyar a los negocios Que nos están apoyando Como las tortillerías En este caso A Lolo Con su tienda De abarrotes Apóyenlos Comprándole Aparte Que te da buen precio La verdad Tiene este equipo De todo Él vende Por mayoreo O menudeo Y este También les pido También este Como nos pueden Apoyar a nosotros Así como nos están Mandando estrellas Dándole like A nuestros videos Compartiendo Nuestros videos Contratándonos Para algún evento También nos pueden Apoyar a nosotros Si Usted nos dan trabajo Pues también Nosotros también Tenemos el recurso Para apoyar Seguir este Dándole Llevar el sustento A nuestra familia Que tanto lo necesita Yo también tengo Mis niñas A veces no comemos Ni bien También tenemos Gastos Pero Agradezco A todas las personas Que me han apoyado También dándome trabajo Muchísimas gracias Y pues aquí vamos a estar No me puedo agüitar Con ustedes Porque Pues uno nunca sabe La vida da muchas vueltas Y tal vez algún día Yo también necesite Y yo sé que también No me van a dejar solo Sale Los dejo Vamos a A seguir para allá Porque vamos a Llevar la comedera Tres 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 ¡Suscríbete al canal!